Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Perfecto. Bueno, pues entonces déjame saludar rápido a algunos desvelados que se hacen presentes. Les agradecemos muchísimo por pues mandarnos sus mensajes. Siempre es importante saber qué piensan, qué pasa con ustedes. Y por acá nos escribe. Ay, ¿dónde están? Ahora sí. Aquí están los mensajes. Entonces, por acá nos escribe Guadalupe de la Torre. Dice, muy buenos videos. Dice, gracias por compartir tanta información para todos los suscriptores. Para que todos los suscriptores tomen en cuenta su trabajo. No cuesta dejar su like. Saludos desde Ciudad Juárez. Un fuerte abrazo a la distancia. Guadalupe de la Torre. Muchas gracias, Guadalupe. Y algo que no me había dicho Gladys desde el inicio del programa, ¿no? Ya ves, Guadalupe. Dame un zap. Ahora dámelo tú a mí. No, es muy bien recordar eso. Ya ven, si ven que no dije yo, entonces ustedes díganme Gladys. Dale like o chancla. Entonces, si se va conectando, denle su like a este video. Bueno. Pasen la voz. Por acá nos escribe Alex. Dice, hola, desvelados aquí en la zona de Insurgente Sur, a la altura del Estadio Olímpico Universitario. He tenido la oportunidad de observar en varias ocasiones el paso de esferas plateados o metálicos a una altura muy baja y a una velocidad relativamente baja. Siempre siguiendo una misma trayectoria y una misma velocidad. Ya van varias veces que observo este paso de estos objetos. No sé si ya habíamos leído este mensaje o uno parecido, pero Alex, pues ya sabes, digo, si estás mirando eso, tomar video, no hay más. Y manda los videos por mensaje para poder pasarlos aquí o si quieres salir en la transmisión, igual manda mensaje para podernos en contacto contigo y conectarnos en una de las transmisiones en vivo para que nos comentes la experiencia. Así que para los desvelados que viven por ahí en el Estadio Olímpico, me imagino que es de la Ciudad de México porque es en Insurgente Sur, pues estén muy atentos. No nos dice a qué horas pasan estas esferas, pero pues estar atentos porque uno nunca sabe cuándo de repente algo así podría de repente aparecer. Así que muchas gracias a Alex y pues a grabar. Yo creo que es importante empezar a sacar video al respecto de esta situación. Ah, por acá nos escribe. Ahí, ¿dónde estamos? ¿Qué tanto le mueves, Gladys? Ahora sí. Este, por acá nos escribe, dice, el año pasado recibí información sobre avistamientos en el área de Livington, Pensilvania. Encontré estas huellas en la parte trasera del centro comercial, dice, cerca de un contenedor de basura. Las huellas provenían de un área, de un área de un arroyo y regresaban al mismo lugar o al mismo arroyo. Seguí las huellas durante media milla y no vi huellas que fueran artificiales. La medida eran de unos 15 pulgadas, unos 37 centímetros, pues bastante grande, ¿no? Dice, había múltiples huellas que se adentraban en el bosque. Y nos envía, este, fotografías de estas huellas. Si era, pensaría yo un contenedor de basura, pues tal vez un oso, ¿no? Que pudiera bajar, no sé qué tan boscoso sea ahí el área, pero... Pero ese es más humano, ¿no? Se ve más humano. Sí, sí, pero te digo, pensaría yo, pues podría ser un oso que estaría buscando comida ahí en un contenedor de basura. Pero sí están muy grandes las huellas, 37 centímetros, pues sí está bastante grande, 15 pulgadas. Nada más que debió de haber tomado más, este, más como la caminata, ¿no? Sí, pues más, porque ahí está como muy pegado los pies, es como si estuviera... No sé si recuerdas estos muchachos que vinieron aquí a la tienda hace unos, pues el año pasado, ¿no? Y que habían también visto al Bigfoot y habían grabado las pisadas del Bigfoot y ellos siguieron precisamente el paso, ¿no? Que iba dejando las marcas y, este, no les hemos presentado las imágenes a los desvelados, pero está muy interesante el caso de estos muchachos, muy cerca de aquí donde está la tienda de Elen Legacy, ¿no? Entonces, este, pues gracias a nuestro desvelado que manda estas fotos. Y en Pensilvania, pues esa es la pregunta, ¿qué podría ser esto, no? De repente, este, pero como tú dices, de oso no, no, no se ve, ¿no? No, se ven humanas, aquí nada más... Se llama su humanoide. Sí, aquí nada más lo único que le faltó es de que hubiera tomado las huellas como más en camino hasta dónde llegó el contenedor, o sea... No, pues un video al respecto, ¿no? Y comparar su pie con la huella también, etcétera. Pero, en fin, aquí está el reporte, muchas gracias, siempre es importante, pues, saber qué es lo que pasa en donde ustedes radican, ¿no? Recuerden que ustedes son nuestros ojos ahí donde ustedes se encuentran, así que es, este, importante si de repente ven algo, o en las noticias, a veces salen, este, noticias interesantes en el periódico, en su noticiero local. De pronto... Mándenos, mándenos el enlace de esa nota también para comentarla aquí. ¿Qué pasó? Sí, de pronto uno dice, ay, no me acuerdo cómo tenía que grabar, ¿no? Entonces, no, no piensa en eso, mejor piensa. Si yo estuviera viendo un video, ¿qué me gustaría o cómo me gustaría verlo? Entonces, en eso te vas basando, bueno, me gustaría ver esto, y volteo y veo eso, o cómo me gustaría que lo grabaran, ver de otra persona. Entonces, como, porque a veces uno como que se bloquea, ¿no? Que dicen, ay, se me olvidó qué era lo que tenía que grabar. Bueno, grabar como a uno le gustaría ver las cosas, a lo mejor así, porque puede ser que a él dice, pues esto es suficiente, ¿no? Nomás tomo la huella y esto y ya. Pero no, nosotros estamos esperando a ver hacia dónde caminó, si era mucho bosque, no bosque, distancias, el contenedor, no contenedor. Bueno, pues entonces, ya saben, graben como les gustaría ver su video, ¿no? Pues entonces, te imaginas, estaría montado arriba del mono este, tomando el foto de frente. Ándale. Así es la situación. A los que no les gustó nada, lo que pasó fue una lluvia que tuvieron. Bueno, recuerden que, ¿cuándo fue la luna llena? Ayer, ¿verdad? Ayer. Sí, la luna llena se llama la luna del gusano, también, porque en esta época, como ya empieza a pasar el frío, digo, en algunos lados, empiezan los gusanos a salir de su, de sus, este... Madriguera. Pues de donde estén enterrados, ¿no? Empiezan a salir los gusanos, entonces, por eso le dicen la luna del gusano, porque ya empiezan estos animalitos a, como a revivir otra vez, y empezar a, a moverse, ¿no? A ver si sale la marmota. Pues allá salió hace rato. Ya me ganó. Sí, hace como un mes. Entonces, pues esto sucedió en China, donde pues se ven automóviles cubiertos por gusanos. ¿Pero por qué? Pues porque hubo una lluvia de gusanos, y sin embargo, no hubo hasta el momento una información que hablara al respecto de, de esta situación, ¿no? Entonces, eh, se me hace muy interesante, muy curioso, vamos a ver las imágenes por aquí. A ver si las tenemos, y ahí está, ya Gladys desapareció, vamos a quitarla ahí de cuadro. Perfecto. Y ahí vemos, pues, para los dorados que están en radio, pues vemos automóviles cubiertos por estos gusanos, ¿no? Básicamente, entonces, eh, se divulgaron diferentes medios, porque pues esto, esta fue la luna llena de gusano. Es un fenómeno astronómico que ocurre en vísperas de la llegada de primavera. Y, bueno, pues así se llama esta luna que acaba de, bueno, que estamos viviendo todavía, ¿no? Pero fue ayer, y se llama de gusano por estos animales, bueno, estos gusanitos, que salen y se relaciona con momentos de mayor fertilidad del suelo, ¿no? Y por ese motivo, pues fue remarcado por varios acerca de, de los gusanos. Trata de gusanos, dice esta simulación, sino que son flores del álamo blanco, que es un árbol nativo de Asia, cuya flor alargada puede generar confusión, y podría verse como estos gusanos, ¿ah? Entonces, son flores, miren, este, flor alargada. Entonces, no son gusanos, parecerían, ¿no? Parecerían gusanos, pero pues esto son estas flores que menciona aquí, que son, ¿qué? Flores del álamo blanco, árbol nativo de Asia, cuya flor alargada puede generar confusión con estos gusanos. Bueno, entonces, la lluvia de gusanos no era de gusanos, sino de flores de álamo blanco. Pero, en fin, pues así sí parecen gusanos, ¿no? Viéndolo así nada más, parecerían gusanos encima de los, de los automóviles. Pero, en fin, así estaba la nota, que era lluvia de gusanos, y hasta el final pudimos darnos cuenta de que eran, este, plantas o flores de estos álamos blancos. 562-367-9913, nuestro número de WhatsApp, si, este, desea enviar mensaje, ahí está Gladys checando los mensajes en un momento, en un momento más. Bueno, pues cambiando de tema, ya que vimos esta lluvia que no era de gusanos, pero parecen gusanos. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí, en Los Desvelados, con Víctor Camacho. Con Víctor Camacho. Con Víctor Camacho.